¡Suscríbete al canal! 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 Mario Román, buscando el paso, buscando el ciclo de la lucha, y sigue el primero Mario Román, y en el guapo ya que se siente que este nudo bajan. Es como que el objetivo es cerrar, la lucha, dos puntos para el segundo punto para el tercero, y os recuerdo, como ocurrió el año pasado, todos los puntos van a ser importantes. Se engancha al frente. ¡Vamos, dos, tres, vamos! ¡Vamos, dos, tres, vamos! ¡Vamos, dos, tres, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Español! Mario Román que se impone, Mario que se lleva la victoria, logró nominar primeros tres puntos del fin de semana para... ...Graham... ¡Germi! Con el 9-1... ...unfa nuestra... ...con esa... Mario... Mario... ...también esta... ...plaza que hay desde el servicio... ¡Cándor! ¡Mario Román! 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 ¡Mario Román!